Para usted que nos acompañe hasta ahora, que tenga un excelente inicio de jornada, muchas gracias por continuar con nosotros. En el pronóstico del tiempo, esto es lo que debemos tomar en cuenta. El frente frío número 9 estará entrando por el noroeste del país. Un canal de baja presión estará ocasionando algunas lluvias en Guerrero, Oaxaca y Chiapas y hay otro canal de baja presión que va a propiciar condiciones de lluvia para el centro del país. Los detalles para la ciudad de Puebla en este martes. Martes viene mucho calor, una máxima entre los 27 y los 28 grados, algo de viento pero nada de cuidado, cielo soleado pero con algo de nubes cubriéndolo y sin probabilidad de lluvia. Para la capital del país, hoy la máxima se va a ubicar entre los 27 y los 28 grados, mucho calor con cielo algo nublado. Y para Veracruz, hoy se espera una máxima de 28 grados, sube otro poquito con respecto al inicio de la semana, poco viento para hoy y cielo soleado.